Son las seis hay que despertar, un nuevo día la oportunidad que un café nos traiga la respuesta que que cada día al terminar nos preguntamos si al soñar podemos nuestra vida al final cambiar lo seguiré intentando, pero no sé que ando buscando ¡Hey! Vive la vida, deja que siga cada momento más Entre estas calles enloquecer, cada persona en carro a pie en la mañana intenta a su chamba llegar llegar temprano y encontrar buenas noticias de un lugar en que su jefe diga hola, ¿cómo estás? Seguiré intentando, pero no sé que ando buscando ¡Hey! Vive la vida, deja que siga, cada momento es una nota más ¡Hey! Vive la vida, deja que siga, que tus vivencias brillarán Te pierdes al buscar Cuando en ti está Cuando en ti está La fuerza del amor Tu búsqueda terminó ¡Oh, aire! ¡Hey! Viva la vida, deja que siga, cada momento es una nota más Cada momento es una nota más. Hey, vive la vida, deja que siga, que tus vivencias brillarán. Hey, vive la vida, deja que siga, que cada momento es una nota más. Hey, vive la vida, deja que siga, que tus vivencias brillarán. Que tus vivencias brillarán. Que tus vivencias brillarán.